Pero tenemos que también hablar de otro partido que vamos a disfrutar aquí en esta casa, en Fox Deportes, Daniela López Guajardo, me voy directamente contigo porque hoy tenemos un Santos a San Luis, los dos enrachados, no sé yo, obviamente sé a quién le vas, pero no sé la actualidad del equipo, cómo puede afectar al rendimiento de lo que veamos en el terreno de juego. La playera ya la traigo puesta, pero no la ves, Empe, es lo que tú no sabes, aquí está en mis piernas la playera del equipo de Santos. Previa, previa. Mira, obviamente aquí en Fox Deportes tenemos este partido muy importante, dos bajas importantes para este partido, lo que sucedió con Jair González el jueves pasado, pisa mal y tiene un esguince en el tobillo derecho que lo va a dejar fuera de dos a tres semanas. Y quinta tarjeta amarilla para Fernando Gorriarán, entonces el charrúa no va a estar en el terreno de juego. Podremos ver actividad, posiblemente veamos ahí a Aldo López con veintidós años de edad, treinta y siete minutos únicamente jugados, el de Chihuahua, Chihuahua, procedente de la Jaiba, por ahí pudiera echar mano Fentanes para reemplazar a Fernando Gorriarán. Y bueno, lamentable la baja de Jair González, pero en su lugar estará Leonardo Suárez. Y nosotros en Fox Deportes tuvimos una charla muy especial con el que metió un golazo el jueves, Marcelo Javier Correa, y en Fox Deportes lo tuvimos de manera exclusiva, aquí se las presentamos. Creo que siempre que te dan una nueva oportunidad, son un nuevo aprendizaje, vengo dispuesto a aprender, que eso es lo importante, siempre se aprende día a día, vengo a crecer. Y todos son buenos pibes, todos son buena gente, pero al ser sudamericanos, y hay muchos sudamericanos acá, más o menos ya tenemos la bandita entre uruguayo, argentino, armada. Vive el mate, vive en la misma escotumbre, estamos al lado, y caracteriza siempre eso. Ahora si somos Cecilio, que también está pegado a nosotros, entonces siempre estamos los seis juntos para todos lados. Anímicamente, si no estamos bien después de un 5-1, tenemos que revisar la estantería, pero nada, sabiendo que tenemos que ir con los pies sobre la tierra, no confundir, es decir, tuvimos un buen partido, sí, pero nos pueden dar un cachetazo como nos dio Tigre. Todos los equipos son difíciles, creo que la Liga mexicana tiene un nivel impresionante, muchos equipos, mucha calidad en sus jugadores, y acá en casa nosotros jugamos con uno más, que la gente, agarrarlo a favor, no que sea un peso en contra de sentirnos presionados, sino que sea a favor, y saber que cuando estás cansado, mirá para la tribuna y alguien te está haciendo así. Yo tengo un hincha particular atrás del arco, que siempre que hay una jugada me hace así, como diciendo, dale, que ahora realmente, que nos siga apoyando, que siga viniendo al estadio, que como te digo, cuando nosotros venimos acá, sentimos que jugamos con uno más, que son ellos, y nosotros le agradecemos y trataremos de representarlos como ellos se merecen adentro de la cancha. Imbatibles, ¿eh, Claudia? Imbatibles desde que está el profesor Eduardo Fentanes dirigiendo al equipo de Santos, son imbatibles en casa, y me voy a dar a la tarea de buscar a ese hincha, porque dice Marcelo Javier Correa que el primer gol que anota en Territorio Santos Modelo lo quiso festejar con él, pero en el alboroto, en la alegría, en todo lo que se venía encima, no pudo localizarlo, pero es un hincha en especial que él tiene en la cabecera norte, atrás de la portería, y lo ubica perfectamente bien. Lo que quiero decir con esto es que sí, los aficionados sí se hacen sentir en cualquier parte de cualquier estadio de fútbol, y es importante porque los jugadores sí los escuchan. Vimos ahí lo que dijo Marcelo Javier Correa. A ver si lo encontramos, sería una historia increíble, Dani, incluso tener al aficionado y poder conectar al jugador con el aficionado aquí en el entretiempo en Fox Deportes. Antes de irnos a pausa, Claudio, te quiero preguntar, ¿tu favorito y por qué? ¿A quién ves mejor de cara al partido? No, Santos, indudablemente ya lo mencionaban. En algún momento el equipo de Fentanes bajó el nivel, y qué bueno que lo supo manejar y lo ha levantado, ¿no? Y ahorita se vuelve muy complicado ganarles en casa, aunque no va a ser fácil contra San Luis porque también el equipo de Yardiné juega muy bien al fútbol, pero creo que Santos va a salir con los tres puntos. Pues yo, para ir en contra de ustedes, voy con San Luis, pero no se olviden, gente de casa, como siempre, yo como siempre, en la contra, claro. No se olviden, gente de casa, esta noche, Santos Atlético, San Luis, aquí, en esta casa, en Fox Deportes, 7 pien este, 4 pien, tiempo del Pacífico, en vivo, en directo, esta noche, partidazo. ¡Gracias!